Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Juan Carlos Genese y quiero hablar sobre el mito de las fajas. Para algunos que seáis de otros países, a lo mejor no se utiliza la palabra faja, a lo mejor se utiliza otro tipo de palabra, el cinturón que se pone mucha gente de goma, de neopreno, para sudar más, aumentar la temperatura de esa zona, pensando que con eso van a eliminar más grasa. No es cierto. El otro día iba por una playa y veía un señor con una barrera prominente. Ahora muy calurosa, corriendo con una faja de ese tipo, que le iba prácticamente hasta debajo del pecho. Deciros que eso es un mito. Realmente el aumento de la temperatura localizada en esa zona no va a generar la quema de grasa. Nuestro cuerpo no metaboliza las moléculas de grasa de esa manera. Las metaboliza haciendo un ejercicio intenso. El cuerpo selecciona, digamos, las moléculas de grasa en un cierto nivel de ejercicio y transcurrido un cierto tiempo selecciona mayor cantidad de moléculas de grasa que, por ejemplo, de glucógeno muscular. En caso de que las reservas de glucógeno de mozabel es el hidrato de carbono, es decir, los azúcares que coméis mediante la dieta almacenados en el músculo se almacenan en forma de glucógeno. Cuando esos niveles están bajos por el desarrollo del ejercicio, el cuerpo empieza a elegir la grasa como principal fuente de energía, pero no porque nos pongamos una faja. Lo que lograremos poniéndonos una faja para hacer ejercicio realmente es sudar más. El sudar más en ciertos casos, como por ejemplo si salemos a correr con mucho calor y no reponemos esos líquidos, lo que va a ocurrir es que nuestra sangre se va a espesar por deshidratación. Al espesarse, el corazón, para poder bombear la sangre más espesa y llevar todos los nutrientes a los músculos, pues va a tener que bombear más rápido. Se sabe que por cada litro de líquido que se pierde se aumentan aproximadamente entre 8 y 10 pulsaciones por minuto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aumentar nuestra frecuencia cardíaca, con lo que nos cansaremos más y si es una persona que tiene sobrepeso, lo que va a lograr es poner en riesgo su corazón. Entonces, si hace calor, evidentemente, evitemos esas horas de mucho calor para salir a hacer actividad al aire libre o a correr, pero si no tenemos otro momento para hacerlo y encima tenemos sobrepeso, ir muy ligeros de ropa y llevar algo para hidratarlos en ese momento. Por favor, no se os ocurra poneros fajas, ni tampoco trajes de plástico que todavía se venden en algunas grandes superficies y también incluso en tiendas especializadas de deporte se siguen vendiendo estos absurdos trajes siguiendo el mito de que sudar más significa quemar más grasa. No es así. Y estas son las razones por las que no funciona de la manera que se piensa ni de la manera que los ponen en algunas tiendas incluso especializadas. Por lo tanto, si salís a hacer deporte con calor o sin calor, si hace frío, evidentemente os abrigáis con ropa técnica, lo mínimo para cortar viento, etc. Pero siempre también hay que hidratarse, siempre hay que intentar llevar una mochilita con un camelback o algún tipo de botella que se pueda ajustar a la mano para hidratarnos cada cierto tiempo. Y si vamos a correr poco, un tiempo digamos más corto, media hora, 45 minutos, no hace falta que nos hidratemos durante la carrera, pero sí al terminar e incluso antes la carrera hidratarnos bien. Evitad toda aquella ropa que tenga el objeto de subir la temperatura en puntos localizados. La grasa no se quema así, la grasa se quema de otra forma. Y recordad, las abdominales se sacan en la cocina, no en el gimnasio. Bueno, seguidores, recordad que suscribiéndoos a TheWeblessTrainer.tv en el enlace que aparece justo debajo de esta pantalla, si entráis, solamente por suscribiros podéis conseguir una dieta gratuita, una dieta quema grasa, especializada para que podáis bajar de peso si la seguís al pie de la letra. Recordad, suscribiros ahora a TheWeblessTrainer.tv en el enlace de la pantalla y con el enlace de la pantalla. ¡Suscríbete al canal!